En nuestro programa Tribuna Abierta de este lunes recibimos una emisiva de un artesano de la Plaza de Armas, la que fue publicada y en la que manifiesta una serie de inquietudes como el hecho de que el alcalde Mimisa quiera sacarlos de ese lugar. Señaló que formaban un grupo de 70 personas, en su mayoría jefa de hogar, y que se instalan por lo general en mesas de temporada turística. Tampoco están de acuerdo con el lugar que se les asignará, que es el bandejón de calle Independencia, entre 29 de mayo y Lautaro Navarro. Con respecto a los carros que se les pretende entregar, dice que estos son de alto costo. Ante estas inquietudes conversamos con la directora de desarrollo económico local del municipio de Punta Arenas, Orieta Magna. Durante muchos años nosotros hemos visto como de una u otra manera se ha distorsionado lo que en el fondo siempre se quiso, el darle la posibilidad a la gente en la plaza para mostrar sus productos artesanales y todo su tema turístico. Pero efectivamente esto con el transcurrir de los tiempos ha dado una mala imagen, ha dado una imagen de desorden, de poco control. Sabemos que hay mucha gente que también revende, sabemos que hay gente que también es trabajador y productor. Pero efectivamente lo que a nosotros nos preocupa es que de una vez por todas necesitamos mostrar una cara distinta a la plaza de armas. Sabiendo incluso además que no está en todas las mejores condiciones con las que nosotros pensamos que podía estar en no más allá de dos años que la plaza se inauguró y se remodeló y en este minuto no está en buenas condiciones. Además dijo Orieta Magna que el trasladarlos del lugar no es una decisión antojadiza, con respecto a los carros estos son 24 y se les exigirá una garantía, porque dijo que esto no puede ser gratis y se les entregará en comodato por un año, renovable. Dijo que el traslado a Avenida Independencia va a permitir un atractivo turístico en forma integral, considerando las instalaciones nuevas del mercado y también la cercanía del casino y el puerto Arturo Prat.